En aquel tiempo Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados, Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los zoros oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor Hoy el Evangelio con la figura de Juan Bautista quiere hacernos entender el sentido profundo de la fiesta que se aproxima. La Navidad es el cumplimiento de la promesa mesiánica anunciado por los profetas. Es la fiesta de la presencia del reino de Dios en medio de nosotros. Juan Bautista más que dudar quiso enseñarnos con el envío de sus discípulos junto al Señor la certeza que el niño Jesús, nacido en un pesebre en Belén, es el Mesías. Y los signos de su presencia son las obras de sanación, liberación, perdón, consuelo a los angustiados y esperanza a los tristes. La mejor forma de prepararnos para la fiesta de Navidad es colaborando con el Mesías en la implantación del reino de los cielos a través de las obras de misericordia corporales y espirituales, cultivando actitudes caritativas, generosas y solidarias. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rodi Cantero de los Franciscanos Tor.